Bueno, pues vamos ahora con esta canción también bonita, canción de la historia, del recuerdo de sus compositores que son Pablo Herrero y José Luis Armentero. Seguro que hay quienes, si les digo el grupo de los Relámpagos, aquí en España, ya que por los años 60, la década de los 60, después de aquel fenómeno de los Beatles y todo esto, de aquellos grupos que salieron desde entonces, y entre ellos los Relámpagos, o esta música instrumental, bueno, melodiosa, grandísimas composiciones las que dos de sus componentes, Pablo Herrero y José Luis Armentero, pues crearon para muchísimos artistas, muchísimas composiciones para grandes artistas como Rocío Jurado, como Francisco, aquel latino, o Rocío Jurado, como una ola, en fin, si es que hay cantidad de canciones. Y vengo a referir concretamente hoy a esta canción compuesta para Nino Bravo, porque allá Pablo Herrero y José Luis Armentero componían grandes canciones para Nino Bravo, para la voz de Nino Bravo, de José Luis Ferri Llopis, José Luis Ferri, José Luis no, Nino Bravo, el nombre de Nino Bravo, es que es más conocido siempre por Nino Bravo, Luis, he dicho José Luis, Luis Manuel Ferri Llopis, Luis Manuel Ferri Llopis, y su nombre artístico, Nino Bravo, con canciones como El beso y la flor, que la tenemos ya también incluida en el canal aquí, en Método Tamayo. Hoy, pues venga, hoy vamos con esta canción, con Libre, esta composición de José Luis Armentero y Pablo Herrero, que no deja nada indiferente. Venga, vamos con ella. Aquí la voy a, la he estado ensayandito y a ritmo de bolero, que la voy a poner de fondo, pero vamos a llevar un ritmo, un dos por dos muy simpático, muy agradable y muy sencillito, ¿de acuerdo? Porque recuerdo, valga la redundancia, recuerdo que las canciones que aquí comparto en Método Tamayo están pensadas para ti, que vienes de, bueno, que estás rescatando tu guitarra y que vienes de no tocarla mucho tiempo porque has estado dedicado, bueno, por toda una vida, como diría el bolero, toda una vida, pues a tu familia, al trabajo. Y ahora que tienes tiempo, ahora que estás jubilado, ahora que tienes muchas cosas que puedes hacer que tanto te encantan entre ellas la música y disfrutar de los beneficios, grandes beneficios de la música, pues estén dedicados para esas personas, para ti concretamente si te sientes identificado. Por eso te la voy a compartir de manera sencillita, sobre todo para que te animes, te motives, veas resultados, veas que va evolucionando en tu manera de tocar. Darle ese giro a tu manera de tocar. Venga, vamos con Libre de Nino Bravo a ritmo de este patrón de ritmo de fondo. Pero no vamos a ritmo de bolero, sino me va a oler para mantener la claqueta al tempo, como si fuera un reloj. Pulsando bajo, acorde, bajo, acorde, bajo, acorde, bajo. Bajo, 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 bajo. En postura de Mi menor, cejilla al 2, para mí un Fa sostenido. También puedes acompañártelo así. Abajo, arriba. Pero no sea perezoso. Queda más elegante, más bonito, con el pulgar. Pulsando las cuerdas. Venga. Tiene casi veinte años y ya está, cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo es su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de detalle. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Libre, como el ave que escapó de su prisión, y puede al fin volar. Libre, como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar, detrás de la verdad, y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por bandera se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó, la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sorriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí, brotaban sin cesar. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Libre, como el ave que escapó de su prisión, y puede al fin volar. Libre, como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar, detrás de la verdad, y sabré lo que es al fin la libertad. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Libre, como el ave que escapó de su prisión, y puede al fin volar. Libre, como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar, detrás de la verdad, y sabré lo que es al fin la libertad. Por ejemplo, por ejemplo, así te lo he compartido un poquito de, con los ritmitos de los dedos, jugando con el pulgar. Voy a poner aquí más cerquita este plano, donde ves los bajos. Para mi menor, utilizo estos bajos. Date cuenta que me he ido paseando con el pulgar por estas tres cuerdas, que son la cuerda entorchada de nylon, pero entorchada para hacer los bajos. Estas cuerdas son las que se dedican a hacer los bajos de los acordes. Y estas tres otras, pues los acordes. Por eso lo pongo así. Y he ido para la postura, la postura de mi menor, cualquier postura de mi menor. Y digo postura y no acorde o tono, porque esta postura, lo mismo estoy aquí, lo mismo también la tengo aquí. Pues también pulso lo mismo, bajo, cuarta y quinta, donde quiera que esté, donde quiera que esté, puedo jugar con estos bajos. Para este ritmo, ¿de acuerdo? Tiene casi 20 años y ya está, cansada, cansada de soñar. Me puedo pasear por los bajos, porque cualquiera de ellos entran en la armonía del acorde. O sea que no hay dificultad, no hay perfección ninguna, no ha de haber. Otro caso es que tuviera un compañero que tocara el bajo, entonces ya el bajista se dedica a darle colores de nota dentro de un acorde que hace el compañero con la guitarra. O sea que, libertad libre como esta canción de Pablo Herrero y José Luis Armenteros, de los relámpagos que la compusieron para el gran Nino Bravo, la gran voz de Nino Bravo, el valenciano. Y bueno, por eso te digo, libertad. Libertad en la música, no te aferres en que hay que hacerlo perfecto, hacerlo bien. Para ello mi propósito con método Tamaño es ese, no es otro que el que disfrutes de la música a tu manera, que las canciones las traigas a tu manera, las hagas tuyas a tu modo, como a ti te llama, a tu sangre. Ya sabemos que esta manita, la izquierda, que me dedico al mástil, ahí es donde trabaja mi parte mental, mi parte mental, la inteligencia a la hora de, técnicamente, como coloco los dedos. Luego mi parte impulsiva, mi sangre, mi arte, mi temperamento, mi parte impulsiva, instintiva, que aquí va mi mano derecha. Por eso a algunos gusta tocar despacito, a otros gusta la balada, a otros gusta el bolero, a otros gusta la sevillana, la rumba. Digamos que unos son más tranquilitos, o tú en tu caso si eres más tranquilito eres más alegre y te gusta más a mano suelta tener soltura y tocar con candela, con alegría. O más bien te gusta tocar clásico, tranquilito, canciones a lo mejor de entonos menores, tristes, melancólicas, en fin. Hay para todos los gustos, por eso esa libertad, que tú la lleves a tu terreno cualquier canción. Y esta misma de Nino Bravo la podemos transformar en tanto llevarla de manera melodiosa, tranquila, susurrándola, como podemos llevarla con ritmo. Si te va mal la marcha y el ritmo. O sea que está abierta la música, abierta lo que defiendo, abierta a cualquiera de vosotros, a cualquiera temperamento, ganas, sangre que traigas contigo, ese arte que traes contigo. ¿Acordes? ¿Ya has visto? Bueno, cejilla te la he compartido con cejilla en el segundo traste. Capotraste, segundo traste, con capotraste. Este es el capotraste como le llaman en Latinoamérica. Capotraste, porque capa el traste, los trastes. Es la función de la cejuela o cejilla que es esta de aquí. Por eso voy corriéndola para acá y puedo ir subiendo de tono. En vez de hacerla en mi menor, ya sabes que si corro de mi menor un lugar es fa y si corro de un lugar es fa sostenido. Debería de ponerle la cejilla en mi dedito. Coloco estos dedos para más comodidad. Pero yo utilizo mi cejilla esta. Entonces ya sabes que para ti es mi menor. Puedes subir la canción, subirla de tono si quieres. Puedes ponerla en sol, sol menor. Después de sol menor, de sol viene sol sostenido. Menor. Lo que pasa es que hay que atender, como siempre digo, a la parte del estribillo. La parte más alta, más alta. En este caso ya sabes, el estribillo que está aquí. Libre como el sol, cuando amanece yo soy libre como el mar. Libre un recto de su prisión. Ahí sube la cresta de esa ola, de esa libertad de Nino Bravo, como crece ahí. Entonces hay que atender ahí el estribillo. Atiende primero el tono. El tono para tu voz. Entonces la guitarra la adapta a ti, a tu voz. Jamás tú te adaptas a la guitarra. La guitarra se adapta a ti. Tú eres quien toma las riendas de la guitarra. ¿De acuerdo? Yo entiendo que muchos estáis viendo vídeos. Y en tu caso, tal vez, que estás con el ratoncito ahí viendo vídeos, tutoriales. Y se te puede dar el caso de que aprendes una canción. La sacas los acordes. Le intentas sacar los acordes, ¿no? A quien le hace el tutorial. Y luego resulta que a la hora de cantarla descubres que no es tu tono. Que no puedes cantarla. Que te viene difícil. Y cómo hacemos ahora eso. Ahí está. Por eso aquí te comparto ello. Cómo transportar las canciones a tu tono. Perfectamente con estas notas en mi menor. Puedes traerla con tu cejilla para arriba y para abajo. Yo creo que este umbral de tono en un mi menor natural. Imagínate que la quieres más lenta. Más lenta, perdón. No, más baja de tono. Porque el estribute viene alto. También puedes hacerle una octava bajo. Libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar. Para ello, oye, usa la cejilla y puedes subirla y cantarla en esa octava bajo. En vez de... Libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión. Y puede al fin volar. Lo que pasa es que en la parte inicial de la estrofa... Con su amor por bandera se marchó. Cantando una canción. Si tienes la voz grave, perfectamente puedes hacerla así. Fíjate que voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Si pongo cejilla aquí y sigo en postura en mi menor... Ya estoy en un la menor. Entonces, como estoy en un la menor... Ya sabes que vengo contando. Desde mi menor... Si corro a otro lugar, fa sostenido, sol menor, sol sostenido, ahí va... La... Resulta que he llegado a la menor. Entonces, perfectamente puedo quitar esto, la cejilla, y quedarme en la. Y transportar las notas. Si aquí las canciones de Nino Bravo, de Pablo Herrero y José Luis Armentero... Está en mi menor, ¿cómo puedo convertir la... Saber los acordes en la, sin necesidad ya de tocar aquí con la cejilla ni nada, en postura de mi? Ahora quiero tocar en postura de la. Pues haces la cuenta. De mi a la, ¿cuántos lugares hay? Vamos aquí a... Aquí el dedito que oye... Pues hay uno, dos, tres, cuatro y cinco lugares para llegar a la. Pues todos los acordes de la canción de Nino Bravo, libre, pues le avanza a cinco lugares. ¿De acuerdo? ¿Dónde es mi menor? Ahora va a ser la menor. Con su amor por bandera se marchó. Ese sí séptima más cinco lugares. ¿Dónde está el sí? Aquí, más cinco lugares. Vuelvo por aquí, la rueda. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Es un mi séptima. Con su amor por bandera se marchó. Re séptima más cinco lugares. Aquí está el re séptima, ¿no? En su variedad de séptima. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un sol. Séptima. El sol mayor que hay por ahí, más cinco lugares. Uno, dos, tres, cuatro. El sí y el quinto, do. Quedaría así. Con su amor por bandera se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llevó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar, sobre su pecho flores carmesí, brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar, como el mar, libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar, es a mi pesar. El re más cinco lugares. Si me equivoco, pues cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Camino sin cesar, detrás de la verdad. Y sabré lo que es al fin la libertad. La libertad. Sol séptima. Ay, sol séptima. Bueno, prácticamente sobre la marcha he ido transportando. Pero esto, ¿cómo yo debería hacerlo? Pues despacito, cada una de las notas, apuntarla donde pone sol, borrar, quitar el sol y sumar, avanzar cinco lugares. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y donde pone sol, pues pongo do. Donde pone re más cinco lugares, pongo sol. Donde pone aquí mi menor más cinco lugares, pongo la menor. Donde pone do más cinco lugares, pongo uno, dos, tres, cuatro, un fa. Fa mayor. Y así prácticamente todas las notas. ¿De acuerdo? El mi séptima más cinco lugares, pues es un la séptima mayor. Es el ejercicio que te invito a que hagas para cualquier canción que la quieras llevar a tu tono. Por eso, primeramente, elegir una canción que te guste, de tantísimas que hay en la red, con las notas, con los acordes. Y si no, cualquiera de aquí, de que te comparto el método tamaño, pues tú mismo haces el ejercicio de transportarla a tu tono. Llevarla siempre a tu tono. Yo sé que algunos, como puede ser tu caso, estás aprendiendo la canción tal cual como yo lo hago. Por ejemplo, te he compartido con cejilla al dos. Pero yo la he hecho porque ahí es donde yo me veo cómodo. No significa que tú tengas que hacerla ahí. Tú puedes subirla, bajarla, como hemos hecho antes, octava arriba, octava abajo. O cambiarla de postura, cómoda. Como hemos visto, hemos llegado a un la menor en postura de mi menor. Pues me lo traigo aquí, que es el mismo la menor. Y puedes hacerlo y disfrutar más de los bajos, sobre todo. Y te invito a que toques en esta parte siempre, cerquita de la cejuela, de la cejilla de la cejuela. Siempre lo más cerquita para aprovechar los graves que tienen las cejillitas. Para ellos es la cejilla, porque si quiero usarla por aquí, porque los acordes para mí son más cómodos, pues siempre van a estar aquí, cerquita de nuestras cejillas o cejuelas. Siempre tocando aquí cerquita. No hay necesidad de la cejilla aquí y tú tocando por aquí. No hay necesidad de ello. A no ser que sea un segundo guitarrista que viene acompañando y hacer la otra función. Pero siempre tocando por aquí, cómodamente. Para ello, el uso de la cejilla. Venga, pues ahí te dejo cualquier duda que tengas, pues ya sabes que tienes debajo en comentarios. Mucho me escribí en comentarios preguntándome cosas en comentarios. Perfectamente en comentarios hay un enlace de color azul como este a lo largo y ancho en todas las canciones, debajo de todas las canciones de los vídeos como este. Si lo pones en vertical, me estás viendo apaisado, pon el móvil en vertical. Le das a más y descubrirás estos enlaces. O te vas a la sección de comentarios. Si me quieres comentar algo y te encontrarás un enlace como este de color azul. Este enlace es el que te lleva al WhatsApp. Al WhatsApp, que es este mismo número, para hablar conmigo. O para preguntarme, hacerme cualquier consulta que quieras, de dudas que tengas con una canción, las notas. Hacerte de las letras, del banco de letras que ya son. A día de hoy, que estamos en junio de 2024, a día de hoy ya va por más de 200 canciones. Más de 200. O sea, te puedes hacer de ellas y conformar tu libreto para llevártelo contigo y tu guitarra a todos lados. Convertirte en ese alma de la fiesta y disfrutar de los beneficios. De cualquiera de los casos, sigue disfrutando. Gracias por acompañarme y espero que te resulten divertidos los vídeos, fáciles, cómodos, que te motive y que no tienes excusa para crecer, para evolucionar. Dedicándole todos los días un poquito. Aunque al principio te duelen los deditos, no pasa nada. Poquito a poco, verás como paso a paso, con los pasos a paso que yo te propongo y poquito a poco en el tiempo, verás como... Bueno, se van a quedar, se van a sorprender, ya lo sabes. Venga, un besito, vamos a continuar con más canciones. Venga, chao. Por aquí.